Llegamos hasta el municipio de Chuachí para conocer la recolección de residuos orgánicos. Esta comunidad es un ejemplo en reciclaje ambiental. El proyecto que nosotros venimos desarrollando acá en el municipio, la recolección y disposición de residuos orgánicos y el mismo tratamiento de los mismos, se viene haciendo lo que es plaza de mercado hace aproximadamente unos 10 años. Ya lo que tiene que ver con las casas a nivel residencial, este programa se impulsó hace aproximadamente 3 años con muchísima fuerza. Esto se hizo ya haciendo entrega de unas canecas, entregando el bocachi a las familias para que le dieran el respectivo tratamiento a estos residuos orgánicos. Todos los años se hace esa concientización puerta a puerta de indicarles cómo recoger esos residuos orgánicos y que sea útil, porque como las canecas traen un fondo donde recogen ese exibiado, ese exibiado les enseñamos a la gente que se puede utilizar en la agricultura, que se puede utilizar en las pequeñas huertas, en la jardinería, ese exibiado sí que es excelente para el jardín. Viajamos a Madrid, Cundinamarca, para apreciar la belleza de los tapetes florales que adornaron la plaza del municipio. La zona de occidente o la sabana de occidente, el mayor porcentaje de cultivos de flores están ubicados en Madrid, Cundinamarca. A ver, personas directas trabajando acá en este momento, alrededor de 120 personas. En metros en flor, estamos hablando de casi mil metros cuadrados de tapetes en flores. Todo esto que uno hace no es mío, sino que es de todo, de todo un pueblo, de toda una ciudad, de todo un país. En Facata Tibada, el Centro de Bienestar del Anciano, atiende a 80 adultos mayores gracias al apoyo de la beneficencia de Cundinamarca. Invertimos en este centro 1.257 millones de pesos para garantizarles a estas personas vulneradas que tienen problemas de orden social y víctimas de la violencia, garantizarles la restitución de sus derechos, mejorales sus condiciones de vida. Creemos que es un gran aporte social que hace el departamento. Y me parece una labor muy bonita porque es la persona abandonada, porque es la persona sola, la persona igual se hace el trabajo con las familias para que ellos se acerquen más, para que brinden amor, para que brinden cariño. Es fortalecer sus habilidades sociales, cognitivas, en donde hacemos una serie de ejercicios, trabajos lúdicos, recreativos, culturales, que es lo que queremos con ellos, mantener esos niveles de funcionalidad. Que Dios y la Santísima dijeron, me regaló este hogar para estar muy tranquilos, respetuosos, amorosos.